El altiplano boliviano es reconocido como uno de los lugares más áridos del país por su altura y poca vegetación y fauna. Con una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se ha creado un ecosistema único en donde los animales y las plantas crecen de manera espontánea, a pesar de los problemas climatológicos que marcan a esta región como una de las más extremas en temperatura y humedad a través de todo el año. Uno de los problemas que existe en el altiplano es el tema del agua. Si bien tenemos grandes extensiones, el problema es que no tenemos agua para poder producir alimentos. Cuando no llueve, no podemos sembrar porque el suelo está seco. Entre la planta o la siembra que sembramos, digamos, papa o la cebada, se va a secar y no va a salir la planta. Es que esta zona ganadera semi-intensiva, el alimento para los animales, es muy escaso y el agua es un recurso valioso que hay que saber aprovechar y efectivizar. Por eso la Estación Experimental Choquenaira propone diferentes formas de riego para efectivizar el uso de los recursos, en especial el agua. El programa de riego de la Facultad de Agronomía de la Estación Experimental Choquenaira quiere trabajar en el sentido de poder brindar a los productores alternativas del uso eficiente del recurso hídrico. Veamos entonces la implementación de este proyecto que a través de nuestras pantallas seremos testigos del éxito o no de este proyecto. El sistema de riego por aspersión lo que quiere es simular la lluvia. Entonces utilizamos el sistema de riego por aspersión para simular una lluvia. Ese es más o menos el sentido que hacemos con el sistema de riego por aspersión. En el sistema de goteo es regar gota a gota. Utilizamos, como has visto, tenemos mangueras que se llaman laterales donde tienen emisores. Cada emisor llega a regar gota por gota. Entonces somos más eficientes en el uso del agua. El pivot central es un sistema de riego por aspersión. Entonces nosotros con ese pivot podemos regar de uno solo cuatro hectáreas. Es un sistema de riego que es un riego por aspersión pero que es de gran dimensión. Podemos regar una gran superficie. Bueno, el sistema más utilizado por el tema de costos en el mundo es el sistema de riego por superficie. Estamos hablando de riego por surcos, riego por melgas. A diferencia de los otros sistemas de riego por llamas tecnológicos como riego por aspersión y goteo, que la limitación es el tema económico. Cuando hablamos del tema de riego tenemos que hablar también del uso eficiente del recurso. Es así que si tomamos en cuenta un riego por superficie, la eficiencia en estos sistemas llega a 40, 50% de eficiencia. Es decir, de 100 litros que podemos meter en la parcela solamente de 40, 50 litros son aprovechados en el cultivo. Mientras los sistemas de riego por aspersión, riego por goteo tienen mayor eficiencia. En realidad, riego por goteo, aspersión, llegamos hasta un 80% de eficiencia. Y en los sistemas de riego por goteo llegamos hasta el 90, 95% de eficiencia. Todos estos cultivos se están utilizando lo que son los biofertilizantes, el biol. El biol es un producto de la fermentación del estiércol de los animales, en este caso de los vacunos. Este biofertilizante, este producto, contiene vitaminas, contiene lípidos, contiene enzimas y una serie de compuestos que permiten fortalecer a la planta. En ese sentido, la estación cuenta con animales que producen estiércol. El estiércol se lo trae a los biodigestores donde estos llegan a fermentarse, producen el biol y el biosol, que es la parte sólida, y el biol es utilizado en los cultivos mediante el riego. Es bastante interesante, ¿no?, el sistema de riego. ¿En qué sentido? Porque a veces, cuando no llueve, digamos, esta, digamos, de la parte de la cebolla. Ahorita sí plantaríamos, si no habría agua, con esta época, ya habría estado muerto. Con la compañía misma, la entera, ha dicho, de que ha sembrado y ha caído la helada, nomás. Y con esa helada, ya había estado muerto, porque ahorita con el sistema de goteo, con el sistema de riego, ya está dividiendo la cebolla, la sembrada de la cebolla. Sin lugar a dudas, este tipo de programas, fomentados por la Universidad Mayor de San Andrés, nos ayudan a aumentar las zonas productivas del país. Con el uso de las nuevas tecnologías, pueden cambiar el panorama, mejorando el desarrollo del área rural y así ayudando a la soberanía alimentaria del país.